Buenas, soy Emilio Márquez y este es el segundo vídeo que dedico específicamente a los cambios en el algoritmo de Facebook. Unos cambios que interesan especialmente tanto a Community Managers como a profesionales y empresas que mantengan páginas en Facebook. Os comento. Estos cambios están dirigidos principalmente para promocionar el contenido original. Si publicas y compartes fotografías y contenidos que hayan sido mil veces compartidos anteriormente en otras páginas, eso nos restará visibilidad dentro de la red social. Segundo, si publicamos infografías o imágenes que luego enlazan a contenidos que no son relativos a esas imágenes, sino que van directamente contra páginas de spam, también seremos penalizados. Y por último, el pedir de una forma continuada el por favor darle me gusta en estas fotos o en estos contenidos también será penalizado. Estos tres cambios son bastante razonables por la red social y a fin de cuentas ahondan en esos cambios que ya iba practicando Facebook hace tiempo que buscar el contenido original o que le paguemos dinero. Pero con cualquiera de las dos formas obtendremos visibilidad. Pero si en nuestra página no compartimos contenido original, no queremos pagar a la red social y no aportamos contenido relevante, pues tendremos una capacidad de viralidad en Facebook cada vez más limitada. Entonces, el que solo prime contenido original, el que penalice contenido de spam y que penalice la petición masiva de me gustas son cambios que se entienden como bastante adecuados por parte de la red social. Pero claro, o tienes contenido de mucha calidad o pagas. Esas son las dos opciones. Os dejaré el enlace al primer vídeo en el que hablé sobre SEO en Facebook en la descripción de este mismo vídeo. Y por favor, comentarios, si me gusta y compartir, os lo agradezco. Y nos vemos en el vídeo.